Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y estoy aquí para destacarles otra noticia en relación con la Fórmula 1 y se trata del equipo Ferrari. Bueno, como ustedes sabrán, con la llegada de Sebastian Vettel al equipo de Maranello Daniel Richardo, el ya ex compañero de equipo del alemán que fue cuatro veces campeón de la Fórmula 1 ha confirmado que la escudería del cabalino se beneficiaría con la motivación del piloto alemán y se dice que Vettel tiene hambre innata para volver a ganar en la Fórmula 1 y bueno, como ustedes saben, en este año Vettel nunca consiguió ganar una carrera y fue superado por su ya ex compañero así que está buscando motivación en el equipo italiano y cree que puede y cree que podría ganar el próximo año con Ferrari y bueno, yo le deseo a Ferrari y a Vettel una muy buena temporada el año que viene espero que Ferrari pueda volver a la escena del triunfo después de mucho tiempo después de seis años sin ganar un título mundial de la Fórmula 1 así que espero que haya éxito en Ferrari para este 2015 que en dos días más ya va a empezar y bueno, eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TFCOYOTEF1 que estén todos bien, cambio y fuerte